Bueno, vamos hasta la Araucanía, porque con incidentes comenzó el juicio contra el comunero Mapuche, acusado de ser el autor del ataque incendiario que el año pasado terminó con la vida del matrimonio Luchinger-Macay, en la región de la Araucanía. La audiencia estuvo marcada por el silencio absoluto del imputado. Nos atacaron, por favor, panema. Vivian Macay y Bernen Luchinger, están heridos. Bernen Luchinger, que en el alope 5 kilómetros... ¿Quién era el alope 5 kilómetros? ¡Me la faltó! Trece meses han transcurrido desde esta desesperada llamada que Vivian Macay hacía a carabineros para dar cuenta de uno de los episodios más negros del conflicto Mapuche-La Araucanía. Una gira, mamí, no. No, soy subido más que a uno, pero le gritaba, mátalo, mátalo. Mi marido está herido. Disparando, por favor, venga luego. El hombre que decía ver es, según la fiscalía Celestino Córdoba, detenido instantes después que la casa de los Luxinger Macay ardiera por completo sin que el matrimonio pudiese huir. Celestino Córdoba insiste en su inocencia y en la causa Mapuche, ahora como imputado en un juicio que podría extenderse hasta fines de mes. Es lo que ocurría paralelamente en los alrededores del Tribunal Oral de Temuco. Pese al importante cordón de seguridad dispuesto por carabineros, fue imposible controlar a una masa que incluso terminó apedreando el vehículo del defensor de Córdoba. ¡Celestino Córdoba se acogió al derecho a guardar silencio y escuchó los cargos en su contra! Fueron quemados vivos por el imputado y sus acompañantes, valiéndose al gesto de la ventaja que les proporciona el actuar clandestino, la superioridad de número, la superioridad de fuerza en comparación a los víctimas. Creemos que no tiene necesidad de explicar, creemos que la prueba debe hablar por sí misma y lo que él pueda decir no va a beneficiarle ni tampoco perjudicarle. Los incidentes también tuvieron lugar en Freire, donde fue atacado el Fundo Santa Teresa de propiedad del empresario Carlos Heller, quien sufrió la pérdida de maquinaria agrícola. En el lugar, carabineros se encontró panfletos y consignas.